Andalgala Diario Porque entendemos que es muy importante porque el deporte saca de muchas cosas malas a los niños Bueno, ahora sumado lo que son las chicas también y la verdad que ellos están muy motivados Y bueno, nosotros también estamos muy contentos de poder colaborar, ayudar y bueno, soy un hincha más Así que por eso estoy hoy acá con mi familia, viendo este lindo día que nos ha tocado Verlo a jugar a todos los chicos, ¿no? Bueno, la verdad que es un proyecto muy lindo que se ha planteado y los chicos han planteado La renovación también y eso es muy bueno, en todas las instituciones es muy bueno que suceda La verdad que poder acompañarlos para mí es muy gratificante Pensando, primero pensando en que volver a una actividad que se había paralizado Y que entendíamos de que volver a que los chicos puedan participar y hacer deporte es muy importante El segundo, bueno, el objetivo siempre está de ser protagonista, de tratar de hacer un buen papel Y poder clasificar algún torneo, tanto provincial o si no regional Y la verdad que si se da, bienvenido sea La verdad que siempre tratamos de que un ENST, como ha sucedido en su momento Pero es paso a paso, entendemos, bueno, nosotros tenemos de las divisiones que están hoy De las cuatro divisiones, todas están o primera o segunda o están ahí al tope de las tablas Con chicos de Aconquija, salvo, bueno, la primera como ha sucedido siempre Todos los equipos se refuerzan un poco, Aconquija lo ha hecho Pero bueno, entendemos que hay que ser protagonistas, todos lo entienden de la misma forma Y bueno, eso es lo lindo, lo lindo del deporte, poder participar Y poder llegar a una instancia, a otra instancia, que bienvenido sea Pero bueno, la idea es volver de nuevo a esta actividad tan linda como es el fútbol Sí, bueno, es un torneo, una liga municipal La verdad que se lo lleva a través de la dirección de deporte de la municipalidad Se lo organiza y la participación, tenemos dos categorías Las cuales están muy competitivas y esto también, los chicos que están jugando acá Tanto también femenino, campeonato municipal femenino Permite de que todos los chicos estén entusiasmados y quieran jugar también en Aconquija Así que bueno, todo viene de la mano, la verdad que este campeonato permite que los chicos Agarren competencia y puedan participar acá también en la liga, ¿no? Sí, bueno, estuve con el presidente de Unión hablando Nos planteaban de que querían venir a jugar los veteranos Así que entiendo de que ya habían tratativas ya con respecto a eso Y vamos a acompañarnos, yo les dije en primer momento Siempre vamos a estar acompañando Lo hizo en su momento mi padre, que le gustaba mucho el fútbol, el deporte Estar siempre como protagonista Y nosotros entendemos que es muy importante para nuestra comunidad De siempre estar acompañando Hace unos días atrás estuvieron jugando chicos en el juego de Evita también, en fútbol En varias disciplinas se están preparando, también estamos acompañando con eso Así que la verdad que es muy lindo en todo lo que son las disciplinas que se puedan dar Y estamos desde el municipio abierto a eso, a poder acompañar que es muy importante Hay que pensar que Aconquija estamos cerquita Pero también hay cuesta, hay transporte, bueno, comidas Bueno, muchas cosas que tienen que ver con la participación Tanto en unión que acompañamos con lo que es transporte Y también en lo que son las disciplinas con los juegos Evita Que estamos en la etapa clasificatoria, también acompañando en todo lo que podamos Así que estamos muy contentos Hoy es un día muy lindo Nos ha tocado unos días muy fríos en Aconquija Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos de venir a Andagalá Y poder trabajar junto con todo, tanto la comisión directiva, el municipio Y con todos los chicos que están participando Bueno, mi padre ha sido muy apasionado del fútbol Así que hemos tenido, recordando siempre Ha sido el equipo catamarqueño que ha tenido dos finales para ascender a un Nacional B Algo que ningún equipo de Catamarca lo hizo Un equipo del interior Y eso tiene que ver mucho con trabajo, con dedicación Y también con un objetivo, ¿no? Y ese objetivo fue trazado en su momento Y lamentablemente no se pudo llegar a un Nacional B Pero bueno, la idea es ponerlo a unión y volver a trabajar Para que se pueda hacer un buen campeonato ahora Y si toca clasificar, vamos a estar acompañando también Para que podamos ascender a otras instancias, ¿no? Muchas gracias a ustedes por el espacio Y bueno, un saludo a toda la gente que le gusta el deporte Y a todo el departamento de Andagalá